muchas gracias el año con el pie derecha 104.6 que siga trabajando vamos al poder me siento contento con el, gracias a todo el que me ve en mi canal de youtube y que me sigue de verdad, muchas gracias por el apoyo y por estar al tanto y por el el cariño que tienen para conmigo, de verdad, muchas gracias, me siento orgulloso y contento por un comentario que me hizo hace, ayer fue en instagram, yo siempre leo todos los mensajes del que me escribo y trato de responderle, y hablaba con ese joven y me dijo, Luigni, la realidad de la música urbana y de los dominicanos aquí en Puerto Rico hay que dársela, tu sabes a quien al nene la amenaza y precisamente aquí estaban me escribió a raíz de la entrevista de Gigolo y la exe que estaban ayer todavía no le he subido a youtube para el que pregunta hoy creo que la voy a subir que hay que editarle algo me hablaba de la pegada tan fuerte que tiene amenaza y como suena ya con colaboraciones con otros artistas que amenaza y lo sentimos como tranquilo aquí pero está trabajando fuertemente oigan bien amenaza estaba hace unos días en Ecuador y fue todo un fenómeno real, real ahora mismo hay que hablar en otros lugares fuera de República Dominicana con el nene la amenaza felicidades para su equipo de trabajo Tito Flow y demás que se pusieron las pilas por encima de lo que mucha gente había dicho y hoy hay que decir amenaza señores fue tanto así que el pana me el pana me dijo Luigny incluso hay gente que cuando yo le digo que el nene es dominicano no lo creen porque el pana es dominicano dicen ahora quieres tú pegarle artista de otros países a los dominicanos y él le dice no señores y comienzan a buscar datos y le comprueba que es dominicano o sea eso muchos dirán que es bueno otros dirán que es malo al final lo están poniendo y comparándolo con artistas grandes o sea que vamos a ponerle atención al nene la amenaza quizá ahora mismo él tiene un tema matando aquí de Sibel sonando tiene eres especial pero en otros lugares el nene está sonando bien y eso se confirma a través de Spotify déjeme entrar a Spotify la última vez que yo vi el nene tenía un millón de oyentes mensuales en Spotify déjeme ver ahora cuánto tiene Spotify ok tiene 8 millones de seguidores no, no, no lo busqué mal lo busqué mal disculpen amenaza y tiene mensuales amenaza y tiene 2 millones de oyentes señores wow dos millones de oyentes mensuales wow o sea estoy sorprendido miren no había entrado que le falta al nene para ustedes como oyentes ya para coronar y decir que es el artista que rompió los esquemas de la música urbana dominicana pregunto yo 809 566 1045 en la mix con el rey de las tardes Luigny Corporan buenas personal suyo adelante como está Lisandro según tú que le falta al nene por hacer para allá que nosotros digamos el pana cruzó el charco Luigny yo te voy a decir algo como opinión yo creo que el nene ya demostró Luigny que es un artista internacional Luigny él ha pegado varios temas que ha cruzado otros charcos exactamente gracias hello Luigny que es lo que oye mamá 16 nene fue uno de los grandes géneros en el 2016 de los de los de los de los de los que más rompió en el 2000 que desde el 2016 ahí viene rompiendo todavía ahí está opinión de ustedes a mi pregunta que le hago al público viendo desde el punto de vista de ustedes que le falta al nene amenazí para decir Luigny está demasiado lejos ya está bien hello buenas tardes ¿quién me habla? el colega colega cuénteme su opinión de esta pregunta que le estoy haciendo su respuesta el nene amenazí no le falta nada y el tativo uff hello que hello que rey suyo personal activo adelante el nene ya está fin de año y ya está mundial de aquí a fin de año ya está mundialmente mundialmente ahí está buenas tardes saludos Luigny ¿cómo estás hermano? estamos bien Luigny yo entiendo que el nene ya musicalmente demostró todo sí sí tienes razón yo entiendo que lo que el manejo del nene lo que tiene que poner es en cada país que su música está llegando tú dices un equipo de trabajo en cada país no, no sino un promotor un exacto sí porque se pone un equipo y va a quedar de bancado una persona que se encargue de promocionar y darle seguimiento a lo que está haciendo allá lo que está pasando con su música allá exactamente que el manejo de él el booking el manejo el manejo sí que es un ejemplo la música la música está entrando por Chile creo que él tiene en Chile y en PR en Argentina no sé tienen esos dos lugares un booking que se encargan de moverlo allá creo exactamente un ejemplo la música la música está entrando en Chile vamos a un promotor en Chile exactamente buenas tardes buenas saludo adelante manito oye da vergüenza que el nene es uno de los últimos géneros que ha salido ahora de los últimos artistas sí y está mejor pegado que muchos de los viejos ah no la estrategia mucha gente que el nene que el muchachito que esa musiquita señores no falla el nene no falla atento a relajo el muchachito se mantiene y digo muchachito porque la gente lo tenía así hoy hay que dárselo buenas que es lo que es Luis adelante mío oye el nene ya no tiene que hacemos nada ya el muchacho cruzó el charco ya señores ustedes saben por qué yo hice tú sabes por qué yo hice la pregunta porque para mí el nene ya lo logró y coronó pero quería escuchar lo de ustedes ya está logrado Luis y ya felicidades para amenaza y todo su equipo de trabajo y también darle mérito a That Flow que fue quien vio y creyó en este muchacho hay que darle su respeto y su elogio a That Flow esta es la mix al aire Luis porán y y y y y y y y Gracias.